Ese es el agujero de gusano. ¿Y si lo dices sin escupirlo? ¿Es una esfera? Por supuesto, ¿qué esperabas? ¿Pensaste que era un agujero? No, es solo que en las ilustraciones que había visto lo... Las ilustraciones son sobre cómo funciona. Dicen que si quieres ir de aquí hacia allá, pero está muy lejos, ¿verdad? Y el agujero dobla el espacio así. Sí, así tú tomas un atajo por una dimensión más alta. Y entonces, para ilustrarlo, convirtieron el espacio tridimensional en bidimensional y eso muestra un agujero de gusano igual que un círculo. ¿Y qué es un círculo en tres dimensiones? Una esfera. Así es, un hoyo esférico. ¿Pero quién lo puso ahí? ¿A quién se lo agradecemos? Ah, no daré las gracias todavía hasta que salgamos de ahí en una pieza, Ron. ¿Hay truco aquí, Doyle? Nadie lo sabe. Salieron los demás, ¿cierto? Algunos, por lo menos. No. No. ¿Qué pasa? ¿Preparados para despedirse de nuestro sistema solar? De nuestra galaxia. Aquí vamos. Los controles no funcionan aquí. Pasamos por la masa. Es espacio más allá de las tres dimensiones. Solo puedes registrar y observar. ¿Y eso qué es? Creo que a ellos, Cooper. Distorsionando el espacio-tiempo. ¡No! ¡No! ¿Y eso qué fue? Es un saludo. Pues... Llegamos.